Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pues ahora les cuento que aunque una publicación aseguró que los actores Eduardo Arroyuelo y Ceci Ponce habían terminado su relación sentimental, ellos llegaron muy agarraditos de la mano a un evento. ¿Qué pasó con ellos? Vamos a ver qué nos dicen. Ayer una revista de espectáculos tuvo como portada que la relación entre Ceci Ponce y Eduardo Arroyuelo había terminado porque Ceci ya no soportaba que el actor la maltratara, por lo que hoy nos dicen esta parejita, si esto es verdad. Son chismes, ¿no? ¿Qué opinan de chismes? Pues que chismes. O sea, no, espera, aclárales. Sí estamos separados, pero no por todas las cosas que dice ahí. No, nada que ver. O sea, ¿cómo es la separación? ¿La separación? ¿Cómo es la separación que llevan o cómo es? No, no, no estamos viviendo juntos. Vivimos muy cerca, obviamente, porque nos gusta que Celeste esté con ambos todo el tiempo. Ya no estamos trabajando juntos y ese tipo de cosas, pero eso no quiere decir que tengamos una mala relación. O que haya habido algún tipo de... Creo que en la puerta decía violencia o no sé qué. La única violencia que ha habido fue en el... Maltrato. Maltrato. Si quieren ver maltrato psicológico, vean la novela, ahí se ve como el arrastro por toda la casa. ¿Cuál es el motivo por qué vivir separados y nada más estar reunidos por el hijo? ¿Hay amor o qué pasa? No, claro que siempre va a haber muchísimo amor, ¿no? Pero eso no quiere decir que la convivencia del día a día esté funcionando o estés cómodo en ese momento con esa persona. ¿Estás conforme con esa decisión? Con lo que él acaba de decir, no, para nada. Ah, ¿verdad? Ya viste por qué no estamos viviendo solos, ¿no? Hay una amistad, no, además se llama... Sí, pues no es momento ahorita, yo creo que si hubiéramos seguido juntos nos hubiéramos agarrado el chongo en algún momento. Claro. Pero nos tomamos nuestra distancia a tiempo. Hay más que una amistad, obviamente, tenemos un eje en común, hay un amor profundísimo, un amor súper sustentado, o sea, Celeste no fue concebida de ninguna manera por accidente, fue deseada, ustedes lo saben, todo el mundo lo sabe, y básicamente pues es la impermanencia. Pero bien dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿esta pareja aún las tiene? No le ve fuego, siempre habrá fuego, es la mamá de mi hija, la adoro. Eso no tiene que ver con otro tipo de cosas. Pero entonces es que hay amor, hay fuego, entonces ¿para qué vivir separados? ¿No es absurdo? Ay, pues es que ahorita no nos podíamos acomodar, la verdad. O sea, sí, ya estábamos así de antes, para allá. Y si hubiera sido absurdo como en los 40, o en el 2012, con todas las posibilidades que tienes de hacer y todo. Pero que a Arroyuelo lo que más le molesta es que Ceci se destape de más. Sí, que no la vean, es para mí sola. Por supuesto que no, hombre, pues si nos conocimos ella haciendo portadas de revistas, con boca ropa, siempre hemos tenido una relación de ese tipo. Y ella, pues por otro lado, yo, ¿cuántos desnudos no he hecho en tele? Chicos, yo los veo bien a gusto, ¿no será una nota publicitaria para dar más auge a esta relación? ¿Te acuerdas que yo te dije, el día antes de separarnos, le dije, oye, vamos a hacer una estrategia, y ya la vendemos y nos compramos mal. No, pero en realidad, ustedes que nos conocen, pues siempre nos hemos comportado así, somos gente bastante relajada, sinceramente, y pues así es, nomás, pues aceptamos las cosas como son en el momento y le damos para adelante, ¿no? No, no tiene mayor rollo, ¿no? Para No Lo Cuentes, Chabel y Huerta, Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.